¡Mira una piscinita! Muchacha, muchacha, esa piscina no es para las personas. ¿Cómo? ¿No? No, es para los perritos. ¿Quién dice que las piscinas son solo para personas? Una empresa dedicada a brindar diferentes servicios a estos animalitos de cuatro patitas idearon esta particular forma de entretener a los más queridos de la casa. La idea nace de mi hermano que también trabaja en el corporativo, que es el director de mercadeo. Él siempre ha estado como buscando formas de brindarles este bienestar a los animales y en un parque que tuvimos anteriormente lo que teníamos eran como fuentes de agua y aquí no pudimos conectarlo por diversos obstáculos. Entonces, se le ocurrió hacer la piscina para que tuvieran precisamente esa forma de refrescarse y disfrutar, sobre todo en el verano. Una piscina pensada para perritos, de un tamaño accesible para todos y poco profunda para aquellos pequeñitos. Es la mayor atracción y diversión de este parque para perros. Este parque es totalmente gratuito, entonces es abierto a todas las personas que quieran venir con sus perros. Oli, parece como que le tiene miedillo al agua, ¿verdad? Me imagino que ustedes reciben aquí perros de todo tipo, que les encanta el agua y otros que no. Exacto, sí, aquí todos los perros vienen y algunos tienen miedo al agua, a otros les encanta y más bien hay que llevárselos arrastrados casi. Pero la idea es que los perros que tengan miedo se vayan familiarizando con el agua y le vayan perdiendo el miedo. Para disfrutar de esta piscina no se necesita traje de baño. Aquí se disfruta al natural. Tampoco hay que usar paño. Una sacudida es suficiente. Y si ya fue mucha agua, una soleadita es el plan perfecto. Esta peculiar piscina llama la atención de muchos, pues es la primera exclusiva del país para perros. Realmente no la había visto hasta que vine acá. Sí, me parece súper bien. Usted sabe que una persona en una piscina se vuelve loca, ¿verdad? Y los perros también, los perros del agua es algo que les encanta. Mi perra, por ejemplo, la verdad es que con el agua se vuelve loca. Y sí, me parece algo bastante bonito, bastante particular de este parque. Como usted bien lo decía, es una particularidad que no se ve, bueno, no sé en dónde más se puede ver esta piscina. A los dueños de las mascotas les encanta ver cómo los perritos disfrutan. De hecho, también se vienen a celebrar cumpleaños aquí, invitan a otros perritos. Porque, bueno, ahora el darles este espacio a las mascotas y hacerlos formar parte de la familia es muy importante para muchas familias. Entonces, disfrutan mucho este espacio. Si a su perrito le encanta el agua, esta piscina de seguro que le encantará. Y si es de esos que le huyen, ¿quién quita? Y al visitar este lugar, termina siendo un perrito con alma de pececito. ¡Gracias!